Esta es una historia de vida loco y que la quería compartir con todos los pibes de cuando yo tuve preso. Hace dos años y un día no piso el penal, Hace dos años y un día salí en libertad, Pero aunque ya fue mi chica, jamás me dejó a visitar, Porque la guacha en brollera, se arpa en tu raíz traicionera, La guapa me vino a clavar. ¿Quién? Soy yo. ¿A quién me voy a buscar? A mí. Ya es tarde. ¿Por qué? Porque tengo los guachos tomando rebotril, Por eso andate, cortate a tu casa, Robate un tioquito, fumate una vela. Yo de acá no me voy a ir. Gato, tuviste la cárcel, Sos una gata, pero igual que tu vieja. No me va a ir, vas a morir. Puto, te metí lo cuerno, Mientras que en tu celda te hacían señorita. Javier, puerto, te lleno de plomo, bigote, corneta. Javier, puerto, te lleno de plomo, bigote, corneta. Y ahí nomás le tiré la puerta de una patada y le dije... ¿Por qué? Que vamos a ir, chamos ya. ¿De qué? Se procuró una faja, chacuda, cortando la cintura. Y sacudí un puntazo y entramos hasta allá. Gila, te hacés la polenta, borracha, bandida, Y zorra cualquiera. Soltame el pelo, puto gil. Trola, mangate cualquiera. Yo te mantenía. Robaba pa' darte, gilara y corría. Logi, bateaba conmigo. Cuando éramos amigos, fumábamos hierba. Le di este puntazo y ese mismo día volví pa' la celda. Esto es dedicado a la Juliana, loco. Desde Batán y a todos los pibes que sufren por un amor o una traición. Ya fue. Lo vemos. ¡Gracias!